Diez nuevos pelotones del Ejército Nacional llegaron al Departamento de Arauca para reforzar la seguridad en esta región del país. La ceremonia del reintegro de los militares se realizó en el Batallón General Gabriel Reves Pizarro en el municipio de Saravena. Sí, la verdad queríamos compartir con el señor Gobernador ese gran compromiso que tiene la institución por intermedio del señor Presidente de la República, por supuesto nuestro Comandante Supremo de las Fuerzas Militares, el señor Ministro de la Defensa, fue una orden perentoria de recuperar a esas tropas que se encontraban destacadas en otras partes del país, desarrollando actividades de apoyo a otros territorios y que se requerían en este momento en el Departamento de Arauca. Es un clamor del señor Gobernador igualmente para fortalecer la seguridad que en los últimos días ha acontecido unos hechos muy lamentables. Estas tropas ya vienen entrenadas, vienen con unos lineamientos especiales para fortalecer no solamente la frontera, sino en el desarrollo de operaciones ofensivas dentro del territorio del Departamento de Arauca. El Comandante de la 8ª División del Ejército Nacional General Mauricio José Zavala dijo que son 360 militares que han llegado al Departamento de Arauca. Son 360 hombres en este momento con capacidades diferenciales. Entonces lo pudiéramos observar, hay unos hombres que tienen unas capacidades diferentes a los otros, que son de protección de la fuerza, que tienen capacidad antidisturbios en caso de alguna situación y que protegen las instalaciones militares. Para el acto oficial, solo el 4% de los militares que se encuentran en el departamento son netamente de esta región del país. Ninguno es del Departamento de Arauca, yo se lo decía al señor Gobernador. Yo hice un balance hace poco como Comandante de la 8ª División y de casi los 6 mil hombres que tiene la 8ª División desplegados en el Departamento de Arauca, solamente el 4% son del departamento, el resto son de otras partes del país. Uno de los grandes problemas es el control de la frontera que existe entre el Departamento de Arauca y Venezuela. Sí, tenemos lastimosamente una frontera que son casi 600 kilómetros, un poco compleja de controlar. Hemos podido evidenciar y los resultados así lo han demostrado. Primero el tema del contrabando de combustible de Colombia hacia Venezuela. En otra época era de Venezuela hacia Colombia, ahora por el contrario es de Colombia hacia Venezuela. Ya se han hecho unas incautaciones, se lo mostrábamos con el señor Gobernador, el señor Ministro, en el último Consejo de Seguridad, donde ha sido significativo el tema de incautación del combustible que va de contrabando. Otra de las situaciones que afecta al Departamento de Arauca es el negocio del contrabando en la zona de frontera con Venezuela. De Venezuela viene queso, de Venezuela vienen electrodomésticos y otro contrabando que alimenta las economías ilícitas y que hace, lógicamente ganado también y que hace parte de ese proceso, como lo decía usted, de engordar y fortalecer las economías de las estructuras delincuenciales. El Departamento de Arauca se ha convertido importante para los narcotraficantes para poder llevar la droga hacia territorio venezolano. Segundo, se ha convertido en un corredor de movilidad importante para el movimiento de cloridato de cocaína y de marihuana creepy y ha habido incautaciones dentro del Departamento de Arauca importantes. También hace poco lo mostrábamos a los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque en el régimen venezolano hay pistas que están siendo controladas por las estructuras del ELN y del GAO residual bajo la convivencia y la participación de las autoridades del régimen. Para el gobernador de Arauca, con la llegada de estos 10 pelotones, el gobierno nacional está cumpliendo con reforzar la seguridad. Queremos agradecerle a Dios, agradecerle a nuestro ejército nacional por intermedio de mi general Zavala, de mi general Huertas, por cumplir los araucanos, por permitirnos cumplir ese compromiso. Hace aproximadamente 20 días, cuando vino el señor ministro de la Defensa, y es traer un promedio de 400 hombres al Departamento de Arauca, 360 uniformados llegaron a nuestro Departamento de Arauca, que van a reforzar la seguridad y agradecerle a mi general Zavala porque nos informa y nos dice que si hay necesidad de traer más hombres, lo van a hacer. Esperamos que podamos contrarrestar esta violencia, esperamos que podamos poder seguir adelante, disminuir esta violencia, acabar con esta violencia y consolidar la paz que tanto anhelamos los araucanos. Los 10 pelotones serán distribuidos en varios municipios del Departamento para reforzar la seguridad.